La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Ya está aquí la nueva temporada primavera-verano en Galerías Guisán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, es el colofón de los cinco días de fiestas de Vinuesa. Ayer lidiamos los becerros y esta tarde, después de comitimentarlos, estamos aquí compartiendo una merienda popular y como habéis visto, y populosa. Cada familia se reparte ordenadamente en cada corro y bueno, es un poco el mejor final de fiestas que hay, estar todo el pueblo juntos en un paraje. Tenemos además también que hay muchas mesas, que se reúnen muchas familias. Sí, 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 es típico y además cada familia tiene su sitio en este paraje, en el monte, y tradicionalmente todos los años se ponen en el mismo sitio. Y bueno, pues es una reunión familiar y comunal y de todo el pueblo, celebrando y terminando las fiestas que han sido muy, muy buenas. Vamos, yo creo que el balance ha sido muy positivo, muy participativo en todos los actos, nos ha acompañado el tiempo, nos han acompañado las orquestas y bueno, pues después del esfuerzo que se hace en organizarlas, la verdad es que te queda un sentimiento de tranquilidad, porque por lo menos la gente haya disfrutado desde el primer acto hasta el último. La influencia de la gente, ¿cómo vemos? ¿Más gente que otros años o menos? Sí, durante el fin de semana, al coincidir puentes siempre, la Virgen de Agosto, sí que se nota mucho, pero este año yo lo he notado muchísimo más, la pingada hasta el día 16 martes y la pinochada, y luego bueno, hay que tener en cuenta que también vuelve la gente que vive fuera del pueblo, pero que desciende del pueblo y que quiere volver a sus fiestas y vivirlas igual. Entonces yo sí que creo que he visto, he notado que había mucha más gente que el año pasado, sí. Y además gente también de fuera, no solo ya de Soria ni de la provincia. Sí, es cierto, quizá pues eso, atraigamos también a la gente, o sea, se conocen lo que son nuestras fiestas, nuestros ritos, nuestras tradiciones y bueno, y optan por pasar sus días de vacaciones aquí con nosotros compartiéndolas, que me parece pues muy positivo y que es una idea que tenemos desde el ayuntamiento de dar a conocer a nivel nacional lo que son nuestras tradiciones. Oye, ya que estamos en el último día, ¿qué día destacaríamos de todas las fiestas? Todos. Cada uno tiene su cosa especial. No me hagáis elegir. Mojate un poco. No, no, no me hagáis elegir porque no voy a hacerlo. Desde el día 14, con la espectacular pingada y la previa subida de las peñas, que fue además numerosísima este año, hasta esta tarde tan placentera aquí, con el buen tiempo que hace y ver a todo el pueblo reunido por familias, yo creo que cada uno de los actos tiene su importancia, su relevancia y tiene su significado dentro de las fiestas. Y no voy a elegir ninguno. Más me gustan todos. Te quedas con todos. Exactamente, a mí me gustan todos. ¿Y ahora ya qué actos nos quedan para finalizar las fiestas? Ahora subimos, subimos con toda la gente, todo el pueblo, que quiere acompañarnos con la charanga, con bengalas, la subida de la caldereta y bueno, pues tardaremos una hora, hora y pico, porque paramos, no sé qué. Es un colofón de la gente joven que sube y termina las fiestas que ha vivido y en las que ha participado. Gente joven que también imagino que faltarán muchos porque la noche de ayer también le sería duro. Ya verás cómo no falta ninguno. Espérate unas horas, espérate un par de horas y verás cómo no falta nadie en la subida. Es espectacular la subida que hacen ahora los chavales. Es también muy emotiva para ya acabar y para tener un buen recuerdo para el año que viene. Pues sí, porque cada año participan más. Antes pues se subían casi solas las autoridades. Pero bueno, se empezó a organizar una subida de charanga y con gente joven y peñistas y tal y todo. Y es espectacular, espectacular. Lo importante es que se siga manteniendo la tradición y que cada vez se anime más gente. Lo importante es eso, que todos los bisontinos, los que vienen, los que nos acompañan, saben que tienen estas fiestas de vinusa, tienen un calado muy tradicional. Que cada acto tiene como, vuelvo a repetir su significado, que se mantiene el significado de cada acto y se mantiene la tradición tal cual hemos heredado y la que vamos a trasladar a los hijos o a mi nieto. A todos. A todos. Bueno, Asun, pues muchas gracias por atendernos y que acabes muy bien las fiestas. Gracias a todos vosotros por acompañarnos. Nos encontramos con Carlos, que ha estado preparando esta caldereta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis preparándola? Pues llevamos preparando desde las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana? La mañana deshaciendo los toros que se le hicieron el día anterior. Y luego cocinando desde las 10 de la mañana. Y hasta ahora mismo, voy a servirla. Es muy difícil. ¿Por corro? Es muy difícil calcular para tanta gente. Es muy difícil. No se sabe calcular. Por eso se da un poquito una tajadita y luego si eso se vuelve a repartir. Vemos que huele bien, pero ¿qué lleva? Lleva la carne de toro lidiada del día anterior. Pero hombre, ¿algo más le habréis echado? No, lleva un poquito de huevo, pimiento y nada más. Nada más. Cuide mucha gente hasta caldereta. Cuide mucha gente. Míralo tú misma. Yo lo veo ya que están todos... Están todos bien posicionados. Por eso es imposible calcular. Un buen acto también para terminar las fiestas. El último día ya y ya acabar. ¿Y cómo esperas terminarlas? Pues bueno, bien. Y empezar luego a trabajar otra vez. Han sido muy duras. Muy duras, han sido muy duras. Se hacen largas ya al final. El último día... Ya da la penita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El año que viene más y mejor. Más y mejor. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por atendernos y que disfrutéis del último día de fiesta. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. ¡Gracias! 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 Maricarmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vemos que es un día también familiar. Sí, venimos todos los años la familia, abuelas, hijas, ya hasta bisabuelas, porque hay niñas ya que son pequeñitas y nos juntamos tres generaciones o cuatro todos los años. Este año falta alguno porque como no duermen, pues luego no quieren venir a merendar. Las noches luego a ver quién los levanta. Están eso. Están por la noche por ahí con las charangas, luego las vaquillas y cosas de esas, pues luego no tienen hambre. Tienen más bien sueño. Y también que es un acto bonito para terminar las fiestas. Sí, es un acto bonito para aquí. Es muy agradable. Se juntan todas las familias que vienen de fuera, que viven por ahí. Son sorianos, pero vienen de todos los sitios de España. Y muy bien. Yo me parece, nos gustan mucho. Nos han contado los chicos que han estado preparando la caldereta desde altas horas de la mañana, muy pronto, pero ¿cómo está? Sí, la caldereta está buena. Si la queréis probar, aquí tenemos y la podéis probar, oye, lo que queráis. Ahora cogéis un pincho y... Y aparte de la caldereta, ¿también traéis vosotros algo de casa? Sí, traemos tortillas, traemos chorizo que se hace aquí en invierno, jamón que se cura aquí también, lomo, todo lo que tenemos es casero. Y es un buen día para sacarlo. Sí, sí, porque aquí además, como hace frío en invierno, se cura todas las matanzas que se llaman, se curan muy bien. Ya nos queda poco de las fiestas. Luego las tortillas son de huevos de corral. O sea, ya para terminar, es todo casero. Y ya nos queda poquito de las fiestas. Luego subimos con la charanga, bailando toda la gente, se recogen los cestos, se meten a los coches y subimos todos a la plaza con las antorchas, los del ayuntamiento, y es bonito. Es un día para terminarlo a lo grande. Es así, sí, muy bonito. Bueno, Mari Carmen, pues muchas gracias por atendernos y a terminar bien el día. Claro, igualmente. Estamos con Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos que estáis merendando aquí. ¿Cómo está la caldereta? Sí, claro. Está muy buena, acaban de pasar a darnosla y ha salido muy buena, vamos. Todos los años estamos muy contentos. Todos los años os reunís aquí en familia a merendar. Claro, venimos con los primos, con los tíos y eso, y merendamos. ¿Os juntáis muchos? Bueno, depende de los años también. Este año, bueno, estamos cerca de diez. Y el resto de fiestas, ¿cómo han ido? Muy bien, pero vamos, ya estamos en la recta final, queda solo esta tarde y esta noche. Aprovechar el día al máximo. Sí, sí, ya hoy a tope. ¿Tenéis algo pensado para esta noche, para pasarla en grande? Bueno, hay charanga después de la caldereta y luego hay verbena esta noche. O sea, que esta noche igual ni dormir. Pues igual no. Bueno, Julia, pues disfruta de los últimos días de fiestas y muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!